¿Quién inventó el tiempo? Una pregunta que nos sumerge en la fascinante historia de la humanidad. Hoy, en Supercurioso, exploramos el enigma detrás de uno de los conceptos más fundamentales para nuestra existencia. Prepárense para un viaje a través del tiempo. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha buscado comprender y medir el tiempo que nos rodea. Pero, ¿quién fue el genio detrás de esta invención? Nos adentramos en los canales de la historia para descubrir la verdad. Los antiguos egipcios nos sorprendieron con la clepsidra, un ingenioso dispositivo que medía el tiempo mediante el flujo de líquido. Pero su legado no terminó ahí. También nos dejaron el reloj de sol, una herramienta que utilizaba las sombras para marcar la hora del día. Otras culturas también aportaron sus propias innovaciones en la medición del tiempo. Desde los árabes y sus relojes solares, hasta los monjes medievales con sus relojes mecánicos, cada avance nos acercaba más a desentreñar el misterio del tiempo. En la Edad Media, el monje benedictino Gerberto y Richard de Wallingford dejaron su huella en la historia de los relojes mecánicos. Pero fue en la época moderna cuando el reloj se convirtió en una pieza indispensable en la vida cotidiana. Desde los relojes de bolsillo hasta los relojes de pulsera eléctricos, cada innovación marcaba un nuevo hito en la historia del tiempo. Pero, ¿quién merece el crédito por este increíble invento? A lo largo de los siglos, muchos han contribuido a nuestra comprensión del tiempo. Sin embargo, una figura resalta entre las demás. Sanford Fleming. Un ingeniero canadiense desempeñó un papel crucial en la estandarización del tiempo. Fleming nació el 7 de enero de 1827 en Kirkaldi, Escocia. Desde joven mostró un talento excepcional para la ingeniería y las matemáticas. Su curiosidad lo llevó a explorar nuevos campos y fue durante su trabajo como ingeniero en la compañía de ferrocarriles cuando surgió su brillante idea. En 1879, Fleming propuso la creación de un sistema horario universal basado en el meridiano de Greenwich, en Londres. Este sistema dividía el mundo en zonas horarias, permitiendo una coordinación precisa del tiempo en todo el globo terráqueo. El concepto de Fleming revolucionó la forma en el que el mundo percibía el tiempo. Ya no habían confusiones ni desajustes. Las comunicaciones, los viajes y el comercio se beneficiaron enormemente de la estandarización del tiempo. En resumen, la historia de quién inventó el tiempo es una saga fascinante que nos lleva desde las antiguas civilizaciones hasta la época moderna. Y aunque muchos han contribuido, el legado de Sanford Fleming perdura hasta nuestros días. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Fleming merece el título del inventor del tiempo? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido fascinante en Supercurioso. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!